80 dólares de apuesta, reglas callejeras, sinónimo de no hay reglas, y no te preocupes con lo que pueda pasar, porque te sacarás de onda, y no pienses en sacarte de onda o te sacarás de onda, y las personas que se sacan de onda se equivocan. Buen... consejo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!